Caos total. Plan Navidad Segura de Rafael López Aliaga no duró ni un día. El alcalde de Lima puso en marcha su Plan Navidad Segura. Sin embargo, los comerciantes afirman que nada ha cambiado. Los representantes de los comerciantes y empresarios de Mesa Redonda denunciaron que la informalidad gobierna las calles del centro de Lima desde hace meses. Además, anunciaron una marcha mañana debido al incumplimiento por parte de la municipalidad, ya que este año han tenido pérdidas enormes por el comercio informal. Cabe recordar que López Aliaga declaró Mesa Redonda como zona intangible para ambulantes. ¿Qué opinas?